Itay, Ubi Nacional, motor del desarrollo nacional con rostro humano. Primer año de gestión, apoyo a la salud. Construcción, reacondicionamiento y equipamiento de 17 unidades de salud de la familia USF para las comunidades de Alto Paraná, Canindeyú, Cahuasú y Alto Paraguay en beneficio de más de 60.000 personas. Construcción del bloque de nefrología para el Hospital Distrital de Hernandarias con un avance del 54%. Este centro ayudará al tratamiento de 1.000 pacientes renales de la zona. Construcción y equipamiento del albergue para madres en el Hospital Materno Infantil Los Ángeles con un avance del 50% que beneficiará a más de 3.200 mujeres. Mejoras en hospitales. Equipamientos inmobiliarios para hospitales regionales de Ciudad del Este y Santa Rita, así como 14 USF de Alto Paraná. Construcción de 5 bloques en el Hogar San Miguel de Ciudad del Este, destinado al tratamiento de personas con adicciones. Prevención y control de arbovirosis en varios departamentos del país, en apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA. Entrega de 153 sillas de ruedas especiales y 928 sillas de ruedas básicas a personas con discapacidad en todo el territorio nacional. Esta asistencia prevé beneficiar a 1.680 personas. Realización de los tres primeros trasplantes renales llevados a cabo en Alto Paraná, hito importante en el plan de descentralización de los trasplantes de órganos impulsados en el territorio nacional por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, INAT. Fortalecimiento de políticas de salud pública en la región de la triple frontera, con iniciativas y protocolos de atención a la población más vulnerable. Fortalecimiento de políticas de salud pública a nivel nacional, acorde con los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Atención médica y hospitalaria a 214.075 pacientes de escasos recursos del área de influencia de Itaipú Binacional, Lado Paraguayo. Inspección médica multidisciplinaria a 1.000 niños de Hernandarias, integrantes de los 48 equipos de fútbol participantes del torneo de fútbol infantil Esperanzas de Hernandarias, organizado por Itaipú Binacional, la Municipalidad de Hernandarias y la Secretaría Nacional Antidrogas, SENA.